El pasado mes la Sala Constitucional declaró al menos dos recursos de amparo que fueron presentados contra el Ministerio de Educación Pública debido a que algunas escuelas no cuentan con las condiciones sanitarias debidas por carecer de los conserjes necesarios para su atención. La convención colectiva ya estaba prácticamente negociado eso, hay muchas instituciones educativas que no cuentan con el servicio de conserjería ni tampoco de vigilancia, en Pérez y León y a nivel nacional se ha ido creciendo poco a poco, pero tenemos algunos casos particulares en algunas instituciones donde de cuatro conserjes dos están reubicados y no los sustituyen el Ministerio de Educación Pública. El Ministerio debe garantizar que los centros educativos del país cuenten con las condiciones sanitarias y de salubridad óptimas. Explica el tribunal que para que el proceso educativo se desarrolle de manera adecuada. Entonces tenemos una institución que por sí ya le hace falta conserjes y que no los podemos nombrar porque las personas se han reubicado, o más bien se le han readecuado las funciones y no las podemos nombrar. Homer Fonseca, director regional del Ministerio de Educación Pública, explica que muchos centros no cuentan con este servicio de conserjería y mucho menos de seguridad. Los directores y directoras todos los años hacen petición o solicitud de los servicios al Ministerio de Educación Pública, pero por una cuestión presupuestaria no les asignan ese recurso. Los directores y directoras de varias instituciones realizan las peticiones de conserjes todos los años y por falta de presupuesto esto no se ha logrado concretar. Tenemos algunos otros centros educativos como las escuelitas pequeñas, unidocentes, direcciones 1, inclusive muchas direcciones 2 que no cuentan con el servicio de conserjería y tampoco mucho menos el de vigilancia. Me parece muy bien y muy atinado que la sala constitucional pues venga a llamarle la atención al Ministerio de Educación Pública en ese sentido. Esta medida es de gran importancia y se espera que la situación cambie para que por fin las instituciones logren tener a los encargados de la limpieza que necesiten para su centro educativo correspondiente.